Javi, lo de Santa Fe para algunos es difícil de explicar, de estar amenazado por el descenso a ganar seis partidos seguidos y no permitir gol, con jugadores muy, muy destacados, por ejemplo Andrés Pérez que es increíble. Es increíble, Andrés no es el muchacho, pero cómo corre Andrés Pérez todavía, corre que es un avión. Bueno Andrea, ya va de noveno con los mismos del octavo, felicitaciones, es el técnico Harold Rivera. El Tolima también dio un golpe definitivo de autoridad al golear al Deportivo Cali. Todos los detalles en nuestra tradicional crónica de la jornada, aquí está.